tantas alabanzas. Quisiera que oremos para entregar esta reunión en las manos de nuestro Señor Dios. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder escuchar nuevamente tu palabra, de poder cantar, Señor, cantarte a ti, Señor, y darte gloria y honor, Señor. Te pido que tú venís a esta reunión, el hermano que va a traer el mensaje, Señor, y agradecemos, Señor, por todos los que están aquí conectados, Señor, mediante son y el fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar cantando esta canción que dice, porque para siempre Dios, su misericordia es. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Más bastante el ancho, más más alto que el cielo está. Más alto que el cielo está. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Porque para siempre Dios, su misericordia es. Mejor que la vida es. uro que la vida es. Que el cielo está. Más aunque el cielo sea. AlqDS성이 א nous, su misericordia es. Más alto que el cielo está. Porque para siempre Dios, su misericordia es. I這 bien Mi alma lo sabe bien. Por qué para siempre Dios, su misericordia es. Más alto que el cielo está. Más alto que el cielo está. Porque para siempre Dios, mi misericordia es. Porque para siempre Dios Misericordia es Y su misericordia es eterna Y solo debemos confiar en él Esta siguiente canción Nos habla de que Cuando estamos en la mano de Dios No hay problema que pueda resolver No hay ninguna propuesta que pueda Con nosotros, gracias a Dios No hay problema que Dios No lo resuelva No hay daña que el poder no pueda Tormenta oscura Sabrá Fue la calma Con los pasares Dios me lo corta Y él solo mis cargas Llegó Sobre sus ojos Yo sé que hermano Quiero Sostentar Y él solo mis cargas Llegó Sobre sus ojos Yo sé que hermano Quiero Besos No hay problema que Dios No hay problema que Dios Lo resuelva No hay montaña que el poder no pueda Toca Y él solo mis cargas Son Se de sus ojos Y él solo mis cargas Yo sé que hermano, que Él me sostendrá Y Él solo mis caras de voz, todo en sus ojos Yo sé que hermano, que Él me sostendrá Y Él me sostendrá Y Él me sostendrá Antes de entrar a la predica de esta noche, a la palabra de Dios Quiero cantar una canción, mucho más Que habla del amor eterno de Dios No pondrás tu amor en nadie más No pondrás tu amor en nadie más No pondrás tu amor en nadie más Porque solo Él puede suceder No pondrás tu fe No pondrás tu fe en nadie más 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 Porque solo Él puede sostener No hallarás tu paz No hallarás tu paz sin nadie más 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 Porque solo Él puede sostener Porque solo Él puede sostener Amén Invitamos a nuestro hermano Guillermo Que nos va a estar trayendo el mensaje de esta noche Gracias por ver el video Bueno Guillermo puede activar su micrófono Bueno Guillermo puede activar su micrófono Muy buenas noches estimados hermanos Es un placer de volvernos a encontrar por este medio Y de poder ver a algunos hermanos Es una alegría y es una oportunidad de animarnos De verlos ahí sonriendo alegres Y esto me anima en gran manera Hemos estado O el hermano Carlos estaba pidiendo oraciones Que hagan llegar sus peticiones Bueno yo no hice llegar la Mi petición Porque como iba a estar compartiendo con ustedes Dije les voy a Les voy a hacer conocer personalmente Tengo dos peticiones hermanos Que pueden estar orando estos días Y por los que vienen Dios mediante el día de mañana Estoy viajando al campo con mi hija María Elena Nos han dado la oportunidad de entrar por cinco días a Totorenda Así que vamos a ir mañana Y vamos a estar retornando el día lunes o martes Pido que este tiempo con los hermanos Sea de mucha bendición Y que ellos puedan animarse Y nosotros también animarnos Y número dos hermanos Quiero pedirles que oren por Cuando uno va al médico hermanos Siempre ellos encuentran algo Para eso han estudiado Me han encontrado Me han encontrado que tengo un quiste Aquí en mi cuello Y el tamaño es Un poquito más de Cuatro centímetros De el tamaño del quiste Aunque otro médico dice Que no es un quiste Es un lipoma Pero ellos recomiendan De que debo Debo consultar Con un cirujano De cabeza y cuello Que sería mejor Y tener una mejor Idea Porque el problema Es en mi cuello Así que hermanos Ya Ya saben Por lo que pueden orar En este tiempo Estoy pensando Viajar a Santa Cruz Después de Las elecciones Para buscar Este médico Que me recomiendan Los médicos Aquí en En Camiri Muy bien Muy bien hermano En esta noche Quisiera invitarles Que abran sus Biblias En el libro de los hechos El capítulo 11 Y en el capítulo 12 Mejor dicho Disculpen Capítulo 12 Vamos a dar lectura Hasta el verso 5 Dice la palabra Del señor Así En aquel mismo tiempo El rey Herodes Echó mano A alguno De la iglesia Para maltratarles Y mató A espada A Jacobo Hermano de Juan Y viendo Que esto Había agradado A los judíos Procedió A prender También A Pedro Eran Entonces Los días De los panes Sin levadura Y habiéndole Tomado preso Le puso En la cárcel Entregándole A cuatro grupos De cuatro soldados Cada uno Para que le custodiasen Y se proponía Sacarle Al pueblo Después De la Pascua Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía Sin cesar Oración A Dios Por él Hermanos En este En estos cortos Versículos Que tenemos Que tenemos Tenemos Realmente Algo Muy Animador Tenemos Hermanos Aquí Tres Tres Actores Que están Que están En estos Cinco Versículos Pero En el En el último Verso En el Versículo Cinco Tenemos Los tres Actores Primero Tenemos A Dios Segundo Tenemos Un hombre Preso Y tercero Una iglesia Que oraba Sin cesar Sin cesar Hermanos En esta ocasión Nos dice La palabra Del señor Que este hombre Herodes Había matado A espada A jacobo Y nos Preguntamos Muchas veces Hermanos Que pasó Con dios Donde Estaba Porque no Le libró Y Y ponemos A cuestionar Hermanos Algunos Acontecimientos Pero hermanos Debemos Nosotros Darnos Cuenta De que La soberanía De dios Está Sobre Por encima De todo Y dios Hermanos Nunca Ha dejado Nunca Ha dejado De De trabajar Su mano Siempre está Activa Trabajando Para el bien De sus hijos Así que hermanos Dios Siempre Está Activo Y esto Hermanos Es Muy Maravilloso De pensar De que Él Él Está Trabajando En el antiguo Testamento Hermanos Encontramos Que Los hermanos O los Los amigos De daniel Fueron Arrojados A un horno Que había sido Recalentado Más de lo Normal Y Dios No les Libró A estos Tres jóvenes Que entraran En el horno De fuego Pero hermanos Dios estaba Dios estaba Con ellos Dentro del problema Dentro del horno De fuego Para ayudarlos Hermanos Dios es soberano Y Dios Trabaja Hermanos Conforme Son mejores Los propósitos Que él tiene Para su pueblo Lo que él Hace Hermanos Nunca Está Mal Pero no Pensemos Hermanos Que Dios Se ha olvidado O no nos Escucha La mano De Dios Siempre Está Activa Y está Trabajando Está Trabajando Segundo Hermanos Tenemos Aquí A un Hombre Preso Y este Era Pedro Era Pedro Jacobo Ya había sido Muerto Y Como él Ve que Había Agradado A los A los Judíos Él Prendió También A otros Hermanos Pero a Pedro Lo puso En la Cárcel Y lo Dio En custodia A dos Grupos De cuatro Soldados Para que Llegado El momento Este Hombre Podía Salir Y ser Muerto Así que Aquí hay un Hombre Preso Hermanos Que Que Sin motivo Él está En la Cárcel Por Solamente Hermanos De predicar La palabra Del Señor De obedecer Al Señor Ahora este Hombre Este Apóstol Está Preso Pero es De conocimiento Hermanos De la Iglesia De que Este Hombre Está Preso Está Preso Ahora ¿Cómo Puede Hermanos Una Iglesia Entrar En Oración Específica Para Un Caso Si es Que la Persona Afectada No lo Da a Conocer A la Iglesia Por ejemplo Hermanos ¿Cómo Podían Orar Ustedes Por Si yo Llego Hasta Una Cirugía ¿Cómo Podían Orar Ustedes Para Que Todo Esto Salga Bien Para Que Dios Esté Guiando A Los Médicos Para Hacer Un Trabajo Formidable Si es Que Yo No Les Comunico A Ustedes ¿Cómo Van A Orar? Así Que Hermanos Muchas Veces La Iglesia No Puede Cumplir La Función De Interceder Por Necesidades Hermanos Es Porque Los Miembros Estamos Ocultando Y No Queremos Compartir Los Problemas Que Tenemos Con Nuestros Hermanos Hermanos Tenemos Que Compartir Estos Problemas De Salud De Situaciones De Trabajo Económicos Podemos Compartirlos Con La Iglesia Hermanos Y La Iglesia Va A Orar Hermanos Por Nosotros Y La Iglesia Queridos Hermanos Va A Orar Y Luego Aquí Hermanos Vamos A Tener A Nuestro Dios Entrando En Acción Entonces Hay Tres Actores Hermanos Que Están Aquí Para Que Veamos Los Resultados Que Tenemos Del Versículo 6 Adelante Una Iglesia Que Ora Al Señor Por Este Hombre Que Está Preso Por Por El Apóstol Pedro Entonces La Iglesia Está Orando Hermanos Por Liberación Para El Apóstol Pedro Hermanos Es Bueno Que Oremos Específicamente Por Algunos Problemas Que Son Específicos No Generalicemos Nuestras Oraciones Así Hermanos No Vamos A Ver Si Es Que El Señor Nos Ha Respondido Pero Cuando Somos Específicos En Una Petición Podemos Ver Que La Mano Del Señor Está Trabajando Está Obrando Para Bien De Su Iglesia Y De Sus Hijos Ahora Hermanos Estos Tres Estos Tres Actores Están Están Trabajando Y Luego Bien Hermanos Los Resultados Los Resultados Y Dice Cuando Herodes Le Iba A Sacar Aquella Misma Noche Estaba Pedro Durmiendo Entre Dos Soldados Sujeto Con Dos Cadenas Y Los Guardias Delante De La Cuarta Custodiaban La Cárcel Y Aquí Que Se Presentó Un Ángel Del Señor Y Una Luz Resplandeció En La Cárcel Y Tocando A Pedro En El Costado Le Despertó Diciendo Levántate Pronto Y Las Cadenas Se Le Cayeron De Las Manos Le Dijo El Ángel Cíñete Y Átate Las Sandalias Y Lo Hizo Así Y Le Dijo Envuélvete En Tu Manto Y Sígueme Y Saliendo La Y Y Saliendo Le Seguía Pero No Sabía Que Era Verdad Lo Que Hacía El Ángel Sino Que Pensaba Que Veía Una Visión Habiendo Pasado La Primera Y La Segunda Guardia Llegaron A La Puerta De Hierro Que Daba A La Ciudad La Cual Se Les Abrió Por Sí Misma Y Saliendo Pasaron Una Calle Y Luego El Ángel Se Apartó De Él Hermanos Dios Intervino En La Petición De Esta Iglesia A Favor Del Apóstol Pedro Envió Un Ángel Y Le Sacó Hermanos Hasta La Calle Y Luego Dice Que El Ángel El Ángel Se Había Separado ¿Por Qué? Porque Pedro Ya Estaba Libre La Oración De La Iglesia Había Tenido Los Resultados Y Ellos Hermanos Se Iban A Gozar Viendo Hermanos Que Su Oración Había Sido Respondida Por Dios Hermanos Nosotros También En Esta Noche Podemos Orar Por Las Peticiones Que Se Han Hecho Y El Señor Puede Ayudarnos Hermanos A Solucionar Alguna Situación Que Humanamente Es Imposible Pero Para Dios No Hay Nada Imposible Como En El Caso Hermano De Pedro Custodiado Durmiendo Con Un Soldado A Un Lado Y El Otro Al Otro Lado Asegurado Con Cadena En Sus Muñecas Pero Dios Hermano Lo Liberó Y Lo Sacó De Ahí Hermano Yo No Sé Por Qué Situación Tú Estás Pasando Esta Noche Pero Debo Decirte Hermanos Que Aquel Nuestro Dios Que Liberó Al Apóstol Pedro Sigue Vigente No Ha Cambiado Y No Va A Cambiar Porque Él Es Eterno Así Así Podemos En Esta Noche Confiar Plenamente En Él Hermanos Y Entregarle Toda Nuestra Carga Y Nuestra Petición Y Esperar Esperar En Él Que Su Mano Va A Trabajar Para Que Nosotros Seamos Seamos Bendecidos Pero También Hermanos No Dudemos Lo Que Sucedió Con Jacobo Con Jacobo Que Él No Fue Liberado Por El Señor Sino Que Murió Eran Los Planes De Un Dios Eterno Soberano Así Que Cualquiera Que Sea El Resultado De Las Circunstancias Por Las Que Pasamos Nosotros Todo Será Para Bien De Nosotros Hermanos Así Dice Su Palabra Que Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Si Es Que Nosotros Le Amamos A Él Hermanos Que Uno A Presentar Nuestras Dificultades Nuestros Problemas A La Iglesia Para Que La Iglesia Hermanos Pueda Orar Pueda Interceder Por Nuestras Necesidades Hermanos Que El Señor Bendiga Su Palabra Esta Noche Hemos Visto Hermanos Tres Actores En Este Corto Pasaje Dios Obrando Siempre Un Preso Y Una Iglesia Hermanos Que Oraba Sin Cesar El Señor Bendiga Su Bendita Palabra Esta Noche Buenas Buenas noches Hermanos Empezaremos Empezaremos Orando Orando Padre Celestial Señor Gracias Por Tu Palabra En Esta Noche Señor Gracias Porque 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 Podemos Perseverar De 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 Lo que ocurre en la vida de nuestros hermanos En Cristo Y También De Nuestra vida Señor Aún De Los Trabajos Y Todo Lo que Concierne A Nuestro Diario Vivir Señor Queremos Orar En Esta Noche Por Nuestros Ancianos De La Iglesia Queremos Dejar En Tus Manos La Vida De Ellos Por Nuestro Hermano Juan Y El Hermano Miguel Que Están Delicados De Salud En Tratamiento Que Tú Seas Con Ellos Cuidándolos Y Fortaleciendo Su Cuerpo Y Guiando A Los Médicos Para Que Ellos Puedan Restaurar La Salud De Ellos También Pedimos Por Nuestro Hermano Lurigindo También Por El Hermano Willy Y El Hermano Andrés Flores Atravesando Por Problemas De Salud De Su Esposa Nuestra Hermana Juanita Pero Señor Tú Se Con Él Y Con Nuestra Hermana Dándoles Aliento Fortaleza Y Consuelo En Este Tiempo De Salud Que Están Atravesando Señor Este Mismo Queremos Orar Señor Por Nuestros Diáconos De Nuestra Iglesia Señor Gracias Por Por Vida De Ellos Y Gracias Por La Labor Que Están Cumpliendo En Este Tiempo De Pandemia Señor Asistiendo A Algunos Hermanos Pasando Necesidad Eh No 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 Solamente A De Forma Económica Sino También Con Víberes Bendice Señor La Vida De Guárdalos Protégelos A Nuestro Hermano Domingo Nuestro Hermano Alex Y También A Nuestro Hermano Pedro Señor Gracias Por El Testimonio De Ellos Y La Labor Que Están Haciendo En Este Tiempo Que Estamos Atravesando Señor También Pedimos Por Nuestros Obreros Encomendados Por Nuestra Iglesia Local Aquí En Camir Señor Pedimos Por La Salud De Nuestro Hermano Guillermo Que Necesita Un Tratamiento O Una Así Tal Una Interrección Quirúrgica Que Tú Seas Guiando Señor A Los Médicos Probele Sabiduría Inteligencia Para Que Ellos Puedan Ver Cuál Es El Mejor Tratamiento Para Él Bendice Su Viaje Que Va A Tener También Por Guacareta Con Tu Hija Señor Con Malena Cuídalos Guárdalos Proténgelos Señor Y Tráelos Con Tus Más Ricas Venciones Así Mismo Pedimos Por Nuestro Hermano Octavio Monte Por La Salud De Él De Su Esposa Y Por Su Labor También Que Sigue Llevando Adelante Con La Iglesia Local Allá Señor Gracias Señor Por Su Palabra En Esta Noche Gracias Por Este Tiempo De Oración Que Tenemos Señor Dejamos Nuestra Vida Nuestra Salud Nuestro Trabajo Señor En Tus Manos En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén Sigamos Orando Hermanos Padre Al principio De la Pandemia Se habló Mucho De que La Iglesia Estaba Dispersa En Cada Casa Haciendo La Labor De Iglesia Y Puede Ser Que Así Sea Aunque Mi Percepción Señor Es que Como Dice Tu Palabra El Amor De Muchos Se Enfriará Y Me Toca En Esta Noche Orar Pedir Por Ánimo Ánimo Para Reunirnos Aunque Sea Virtualmente Ánimo Para Vernos La Cara Para Saludarnos Para Tener la Disciplina De Tener La Biblia Con Nosotros El Inario Apuntes Señor Quita La Comodidad Que Tenemos El Año Pasado Orábamos Que Tuviéramos Libertad Nos Has Dado Oportunidad De Que La Iglesia Continúe Con La Libertad Que Ha Tenido Y Te Pido Que No Nos Volvamos Rojos Que Esta Pandemia No Nos Quite El Deseo De Ser Lo Que Debemos De Ser Ya Más Comodidad De La Que Tenemos Señor Con La Tecnología Que Más Podemos Pedir Así Que Señor Enciende La Llama De Nuestro Corazón Nueva Visión Nuevo Nueva Forma De Quizás Hacer Las Cosas Y Nos Tenemos Que Adaptar Y Pensamos Que Pronto Va A Pasar Y Que Pronto Vamos A Estar Como Antes Pero Pero Señor Que No Seamos De Evento Que No Seamos De Mírenme Cuando Sea Presencial Pero No No Más Hay hermanos Que No Hemos Vuelto A Ver Ni Por Cámara Ni Por Foto Desde Que Empezó La Pandemia Quizás Se Conectan Por Facebook Señor Te Pido Por Ellos Que Solamente Sea Pasajero El Momento De Conectarse Por Facebook Que No Sea Cristianos De Facebook De Lejos Te Pido Por Los Ancianos Los Diáconos Los Líderes Sus Familias También No Se Ven Te Pido Señor Que Puedan Tener Las Ganas De Reunirse Te Pido Por Los Ministerios De La Iglesia Quizás También Reuniéndose Por Zoom Por Facebook Y Muchos Ya No Los Ya No Se Ven Cómo Hacer Para Llegar A Ellos Cómo Hacer Para Continuar Con El Trabajo Señor Guíanos Danos Sabiduría Pedimos En Esta Noche Por Tu Iglesia Local Aquí En Camili Y Universal En Todo El Mundo Que Ha Estado Pasando Estos Momentos De De Comodidad De Iglesia Desde Casa Señor Quizás Ya No Nos Vestimos Ya No Nos Ponemos Zapatos Ya No Buscamos La Biblia Ya Estamos Acostados Ya Estamos Que Más Podemos Pedir Señor Y Luego Quizás En Las Elecciones Viene Un Gobierno Y Vamos A Estar Pidiendo Libertad Para Que Para Seguir Así Señor Quizás Próximo Las Próximas Elecciones Tú Nos Tengas Que Dar Un Gobierno Que Realmente Nos Haga Despertar Nos Ponemos En Tus Manos Ten Misericordia De Nosotros Te Pido Por La Salud De Los Miembros Primordialmente La Espiritual Y También La Física Señor Que No Nada Más Manden Sus Peticiones De Oren Por Mí Y No Los Vemos Dale Las Las Ganas De Señor De Reunirse Aunque Sea Virtualmente De Vernos De Saludarnos De Preguntarnos De Animarnos Necesitamos De Ti Señor Yo Tengo Necesidad De Ti Y Clamo A Ti En Estos Momentos Por Tu Iglesia En El Nombre Del Señor Jesús Amén Señor Te damos Gracias Porque En Tu Voluntad Podemos Aún Reunirnos Con Libertad Incluso A través De Este Medio Señor Gracias Porque Tu Misericordia Tú Permites Que Nosotros Como Iglesia Podamos Reunirnos Y Poder Saciar Esta Necesidad Señor De De Poder Contarte Nuestras Cosas De Poder Dejarte A Ti Nuestras Preocupaciones Pero Señor Como Acaba Decir Andrés No Solamente Tenemos Que Recurrir A Ti Para Pedirte Sino Que Tenemos Que Comportarnos Como A Ti Te Agrada Y Señor Ayúdanos A Poder Ser Constante En Ti A Poder Asimilar La Situación Y Saber Que Más Adelante Pueden Venir Tiempo Mucho Más Difíciles Y Señores Que Podamos Meditar En Nuestro Comportamiento Y Poder Mejorar Cada Día Pedirte En Este Momento Por La Salud Que Es Algo Que Está Tocando Los Hogares Nuestra Familia Pedirte Por Mi Hermano Juan Cuellar Mi Hermano Tito Sánchez Hermano Miguel Galvez La Hermana Juana De Flores Que Se Encuentra Recuperando También De Salud De De Manera Especial Señor Pedirte Por Ana María Barja Mamá De Carla Que En Este Momento Se Encuentra Señor En Terapia Intensiva quizás con leves mejorías pero Señor todavía un camino por recorrer para poder estar mejor sé con ella Padre, sé cuidando de ella dando Señor fuerza a su familia entendimiento a los médicos que están ayudándola también en estos momentos Señor pedimos que seas estuvo obrando en su salud para que pueda mejorar ella Señor pediste también por la situación en nuestro país que no es solamente ya ahora el tema de la pandemia, de la cuarentena que vivimos en marzo sino que también vienen las elecciones nuevamente el voto que va va a elegir a un candidato como presidente Señor sabemos tu palabra nos dice tú eres el que pone las autoridades nosotros tenemos que respetar Señor ellos debemos orar por estas autoridades también y que tú seas Señor en tu voluntad guiando este proceso que se lleve a cabo de acuerdo a lo que tú quieres Señor de acuerdo a tu voluntad pedirte por nuestras autoridades que puedan Señor conocerte para poder dar un mejor servicio Señor a la sociedad en la cual vivimos te damos gracias por esto y lo dejamos en tus manos en el nombre del Señor de Jesucristo amén bien hermanos antes de de pedirlo quisiera cantarle una canción más eres la fuerza para mí que seguro busco yo en ti que eres todo para mí como voy a buscándote sería el deseo rendirme que eres todo para mí Cristo sacrificio y yo es tu nombre Cristo sacrificio y yo en tu nombre Oh, hombre, llevas mi pena y mi maldad, mi amante y mi felicidad, eres todo para mí. Al caerme alzarás, con mis sentos saciarás, eres todo para mí. Cristo, santificio, digno en su nombre, Cristo, santificio, digno en su nombre. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por la palabra de esta noche, por las canciones tan hermosas, Señor, para alabarte, Señor, honrarte, Padre, dejamos todo en tus manos, Señor. Te pido que tú guardes a mis hermanos, Señor, de la iglesia, que tú los guardes de todo mal, Señor, y que no nos falte el pan de cada día en esta semana, Señor. Gracias, Padre, nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.